Agustín, ¿qué suena ese timbá? Esto es fuego y pasión, a bailar guaracha, mi vida Hoy voy a salir, voy a buscar mi negra Quiero bailar, guaracha santiaguena Ay, qué linda farra, vino la cerveza Meta por madera, los changos traen fiesta Te bailan a cantar, Isidro Casanova Y en la perrera, los changos quieren jodan Este ritmo loco, te alegra el corazón Escucha qué bueno, suena mi acordeón Arriba las bombas Voy a salir, voy a buscar mi negra Quiero bailar, guaracha santiaguena Ay, qué linda farra, el vino la cerveza Meta por madera, los changos traen fiesta Te bailan a cantar, Isidro Casanova Y en la perrera, los changos quieren jodan De ritmo nuevo, se alegra el corazón Escucha lo nuevo, de fuego y pasión Para los changos del búnker Del barrio Palomar, Santiago del Estero Del barrio Palomar, Santiago del Estero ¡Gracias! ¡Gracias!